El día 15 de julio nos vamos a Grecia porque no queremos ser cómplices de la barbarie europea y sus políticas criminales. Nos vamos a Grecia porque no podemos permanecer indiferentes con miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus pueblos por una guerra en la que los países occidentales de Europa tenemos una gran responsabilidad. También tenemos responsabilidad en acogerles porque así querríamos nosotros que nos acogieran cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones. Nos vamos a Grecia porque todos los derechos son para todas las personas y porque esta Europa no la queremos. Nos vamos a Grecia para reivindicar y defender la dignidad de las personas, la nuestra y la de las demás. Vamos a Grecia para mostrar la solidaridad entre los pueblos. Vamos a Grecia porque las personas estamos por encima de los intereses capitales de los países. Nos vamos a Grecia para defender el derecho a la libre circulación y porque no podemos tolerar la política criminal de la Unión Europea en las fronteras. Vamos a Grecia para romper con el miedo que nos intentan meter hacia otras personas, hacia otras culturas, hacia las personas migrantes, hacia las refugiadas, hacia muchas de nosotras. Vamos a Grecia para defender la soberanía popular porque hemos decidido acoger pero el gobierno central no nos deja. ¿Por qué ir a Grecia? Por el derecho a migrar. Yo también soy migrante. Yo nací fuera, migré, mis padres migraron y nadie nos puso tanto impedimento en la frontera. Es una cuestión de dignidad humana abajo los muros de las fronteras. Vamos a Grecia porque la cosa, como bien sabéis, se está poniendo muy fea. Entonces es momento de implicarse. Vamos a Grecia para derribar los muros de la vergüenza. Desde Iruña, Ciudad Acogida, os animamos a participar en la caravana solidaria que hemos organizado para ir a Grecia, que parte el día 15 de julio de Iruña y retornaremos el día 26 de julio. Para recibir información o apuntarse a la caravana os podéis pasar por Zabaldi, Casa de la Solidaridad, en la calle Navarrería 25 Bajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.